En este momento se está volando el coche de los obreros, vamos a asustar el chico Y que vengan aquí, van a ganar un premio, los 17, los 17, vamos, venga, venga, venga Los 17, que vengan aquí, los 17, que vengan aquí, venga, venga Y que mi punto sea, chicos Muy bien, muy bien